Lamentablemente, algunas mujeres tienen problemas para terminar. ¿Lo dices por experiencia? ¿Te pasa mucho? Te pasa cada rato. Y eso puede ser un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Bueno, mira, a veces pasa. Es súper frustrante cuando ya casi llegas, pero al final se te va. La victoria. La victoria. Pues así es como dicen, en todos los lugares divertidos, la última y nos vamos. Así que entre ustedes a nuestras redes sociales y ayúdenos a elegir el último final feliz de esta semana. Así es, para irnos con una sonrisa a todos. Así que les tenemos opciones. Opción A, eso va a doler. U opción B, eso va a arder. Vengan a las redes a votar y nos vemos a la próxima. Eso va a arder. Siempre arde.